Ayer el dólar volvió a cerrar muy alto, a 25,51 en el Banco de la Nación y en las casas de cambio acá de Mendoza a 26,50. ¡Epa! Siempre hay diferencia entre Buenos Aires y Mendoza, casi un peso hay diferencia. Sí, un peso de diferencia. El tema es que, bueno, esto implica una devaluación del peso del 7,5 en función de los últimos cierres y un acumulado a nivel anual de un 34,8%. ¿De diciembre hasta acá? Claro. Sí, sí, sí. Bastante diría. Un poquito más atrás. Sí. 35, 35. Es un montón. Es un montón. Bueno, ¿y qué pasa con esto? Y bueno, hoy es un día clave porque se vencen las LEVAC. Ya lo habíamos anunciado ayer. Las LEVAC son bonos de deuda que el Estado vendió para financiar deuda. Es decir... Te vendo bonos, lo vas a cobrar con un interés importante. Claro. Y con esto te cancelo deuda o me das plata. Claro. Bueno, hoy se vencen 674 millones de pesos que en equivalente a dólares serían alrededor de 30 mil millones de dólares. Es el mismo monto... 674 mil. 674 mil millones. Es el mismo monto en dólares que fue a negociar el gobierno con el Fondo Monetario Internacional. Negociación que, bueno, todavía sigue en pie porque todavía no se ha definido. Lo que quiere el gobierno es que los inversores que tienen los LEVAC sigan comprándolos. Por eso, lo que hizo fue proponer una tasa del 45% de interés hacia adelante en promedio. Las tasas, bueno, son variables en cantidad de tiempo. Patear la pelota para adelante hace salir de este apriete. Pero en algún momento hay que pagarlo. Sí, así es. En algún momento alguien lo va a tener que pagar. Este gobierno, otro gobierno, el que sea. Pero evidentemente estamos en una situación compleja y siempre los argentinos sufren estos va y ven. Así es. Esto sube y baja. Nunca, nunca tranquilos, nunca podemos estar tranquilos siempre con esta historia, ¿no? De la especulación, de los LEVAC, de los dólares. Bueno, el Banco Central ayer intervino y salió a ofrecer al mercado mayorista 5 mil millones de dólares. ¿Cómo? Para generar una baja del... Pero, perdón, lo que yo tengo entendido es que lo salió a ofrecer pero no lo compró. O sea, no lo puso finalmente. Creo que quedó sobre la mesa. Sí, en realidad fue una estrategia. Fue una estrategia para, de alguna manera, paralizar la suba del dólar. Hay que ver cómo arranca hoy, en Buenos Aires a las 10, ¿no? Sí. Y por su lado se juntaron los empresarios junto con el gobierno y dijeron, ratificaron el rumbo de la economía. Dicen que, bueno, que el mercado está controlado y que están de acuerdo con las negociaciones que está llevando adelante el gobierno con el Fondo Monetario Internacional. A su vez, el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, salió a hablar con los medios del exterior y tuvo un panorama un poco más desalentador que el de los empresarios. Sí, dijo que la Argentina no va a crecer tanto como se preveía y que no se iba a controlar tanto la inflación como se creía. Sí. Todo mal. Si vos decís, bueno, la Argentina no va a crecer, lo que el gobierno cree que va a crecer y la inflación va a ser superior a lo que nosotros pensábamos, lo dice el ministro del área, no es un panorama alentador. Recordemos que era el ministro más optimista. Hasta el momento él seguía planteando la meta de inflación de un 15% anual. Sí, pero no es imposible. Y él ya no estima que la meta subirá. De hecho, hoy se van a conocer los resultados de la inflación del mes de abril. El INDEC va a dar a conocer esos datos y ya adelantaron algunas consultoras privadas que la inflación para el mes de abril será entre el 2,5% y el 3%. Esto implica que una proyección hacia fin de año con estos índices darían una inflación del 26%. 26%. Del 26%. Cuando la mayoría de los gremios se han cerrado en menos del 20%. O sea, ¿cómo se hace para trabajar, digo, los asalariados, para laburar con una inflación mucho menor a la que existe en el país? Evidentemente te va morfando, te va comiendo el salario. Y si antes llegabas al 20%, ahora llegabas al 15%. Y cada vez puedes pagar menos. Con tasas, digo, con servicios, como puede ser el gas, la luz, que crecen exponencialmente, que no se pueden pagar. Por eso usted nos pregunta en qué influye a mí, a mí, a mí, a la señora, al casa. ¿En qué le influye? En todo. Sí, vale. En todo.